Muy buenas tardes, ¿cómo están? Día miércoles 18 de enero, estamos comenzando por los opuestos. Tenemos muchísimas noticias que comentar. Junto a Francisco Vidal y don Carlos Larraín, le habla Bárbara Bericeño. ¿Cómo están Francisco, don Carlos? Muy buenas tardes. Estamos muy bien. Yo estoy con un sueño tremendo. Me comí una humita gigantesca, así que estoy con sueño. Pero fuera de eso, nada grave. Me decía que tenía pesadillas con los republicanos, pero bueno, una vez a la humita de la republicana. Yo no tengo pesadillas, yo vivo mi vida a lo más bien. Pero yo, ciudadano, muy buenas tardes. Quiero decirles que los sentidos es un calor insoportable. Para los que nos lo escuchen en Arica, Chiloé y Montaré. Vamos a partir. Hay estas noticias que han generado muchísimo que hablar, principalmente dos, y después vamos a comentar todas también, pero tiene que ver con lo que ocurrió en la comisión, con la acusación constitucional al ministro Giorgio Jackson, y con lo que resolvió en forma unánime el comité de ministros, que esta mañana decidió rechazar el proyecto Dominga. Y en paralelo el gobierno anunció unos proyectos de inversión para la comuna más afectada y las zonas de alrededor. Primero que todo partamos con eso, porque ha generado muchísimo ruido. Esto se veía venir. Algunos dirían que la ministra Maiza Rojas se inhabilitara, porque ella había manifestado que no le gustaba este proyecto en distintas instancias, pero ella descartó hacerlo. Pero finalmente, en forma unánime, terminaron por rechazar este proyecto. ¿Qué le parece, y vamos profundizando en eso, don Carlos? Me parece que es una equivocación, que creo que quien pone en telejuicio el desarrollo futuro de este pobre país, creo que efectivamente doña Maiza Rojas debió inhabilitarse. que es una cosa elemental. El proyecto ha pasado por todos los sedazos ambientales relacionados con lo ambiental, habidos y por haber, y este recurso final era, en fin, la única escapatoria de que primara en el tema una visión del país completo. El municipio, el lugar estaba a favor, y por eso le tiran estas migajas, digamos, para conformarlo. Pero, nada, yo creo que la misma lógica que se aplica a ese proyecto, con el cual no tengo contacto alguno, se va a aplicar a otras cosas. O sea, es esta teoría de que el mundo no puede moverse para ningún lado, porque todo lo que hacen los humanos rompe el equilibrio de la naturaleza, aunque de ese rompimiento del equilibrio de la naturaleza dependan muchos empleos, muchas familias, mucho pan en la mesa, muchas divisas en la exportación y muchos impuestos para el fisco. Francamente, yo no lo entiendo. Y temo que se generalice esa visión, que está muy presente y muy activa en el gobierno. Bueno, no es de extrañar si ya en el gobierno de Sebastián Piñera se canceló un proyecto de termoeléctrica simplemente en base a un llamado telefónico. ¿Cómo se llamaba el proyecto? Barrancones. Barrancones. O sea que, por todos lados, se cometen los mismos errores y siempre son cuestiones o del ego o de la ideología. Pero el bienestar del país a la paila. Francisco, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo tengo una tensión. Y creo que más allá, vamos a analizar el proyecto, pero más allá, yo creo que hay que buscar una fórmula que no cuesta nada decirla, pero materializarla cuesta mucho. Que es cómo el desarrollo imprescindible que necesitamos, más inversión, más empleo, etcétera, sea compatible con la preservación del medio ambiente en los más diversos lugares. Bueno, en este caso la contradicción es total. Porque fíjate que el día de la mañana me mandó Claudio Ibañez, no es que me mandó a mí, no le dije. Claudio Ibañez fue el intendente de la presidenta Bachelet que votó en contra. Yo conozco a Harto, a Claudio Ibañez, estuvo bien preparado, bien serio. Y escribió como hartas páginas, digamos, de por qué había votado en contra. Y cuando tú lees eso, dice, esta cosa no daba. Pero por otra parte, veo al presidente de la Confederación de la Producción del Comercio diciendo que son varios miles de empleo, mucha infraestructura para la comuna de La Higuera, que la conozco, una de las más necesitadas del país, 500 millones de dólares de impuestos para el fisco, cosa que a mí me encanta. Entonces, ahí es donde yo tengo el tema. Yo creo que alguna vez escuché o leí que sería bueno para definir para siempre esto, lo que vale el para siempre en la historia, es definir previamente las zonas de explotación, de inversión, y las zonas que se deben preservar. Porque si no vamos a estar, como dice Carlos, eternamente entre un punto y otro. Ahora, el país requiere inversión, sin duda, y empleo, pero también requiere que esa inversión respete la preservación. Porque fíjate que el caso más patético, a esto me va a gustar a Carlos de Reyes, está hubo en la Europa socialista. La Europa socialista depredó el medio ambiente en función de la industrialización, de la electrificación, de la industria del acero, la Alemania comunista, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, sencillamente liquidaron la naturaleza. Quizás es el ejemplo más extremo. No, China también. Es un ejemplo más reciente. Perdón a los que nos escucharon en Buenas Tardes Mercado, porque sigo opinando lo mismo que opinaba a la hora de almuerzo. Pero yo aquí veo un problema mucho más de fondo, Francisco. Oye, pero por suerte, por suerte, porque son apenas las tres de la tarde. Son las cinco. A las tres terminamos, por eso a las tres terminamos Buenas Tardes Mercado. La Unidad Republicana se cambió hasta el horario. No, a las tres terminamos Buenas Tardes Mercado y sigo pensando eso, así que es la última hora. Bueno, pero fíjense que acá hay un problema mucho más de fondo, porque Francisco dice, claro, hay una ayuntiva entre cuidar el medio ambiente y, por otro lado, el innecesario crecimiento y desarrollo. Pero en este proyecto en particular, todas las instancias técnicas de instituciones medioambientales habían sido favorables. Sí, claro. Entonces, acá no sé si se da eso. ¿Por qué los ministros saben más que todas las instancias? Entonces, ¿tenemos un problema en la institucionalidad? Ellos no son capaces de... Yo creo que es un tema político. Bueno, pero es que entonces ahí vamos a un problema de fondo, porque entonces es un tema político, no es un tema medioambiental. Al final, aunque nadie lo va a decir, porque es como la acusación de constitucional, un baile más. Bueno, entonces la solución de este problema, que es la única cosa que yo veo viable, es que esa discusión política, que es muy necesaria y totalmente válida, respecto a qué proyectos queremos y dónde los queremos, es una discusión que se tiene que dar previamente. Asimismo, como los planos reguladores de las comunas, en algún sector, tú sabes, tú sabes que acá se pueden construir edificios, acá solo casa, acá solo edificios de cuatro pisos, acá edificios torres. Y la gente, los inversionistas saben eso, y en base a eso, ellos pueden armar su proyecto, y obviamente tiene que ajustarse a la normativa. Una vez que tú armas, esa definición, que vale lo mismo que tú decías, Francisco, en esta región, o en estos lugares sí, en estos no, una empresa sabe de antemano, que políticamente, ojo, políticamente, no queremos porque se va a ver feo el ambiente, o por mil razones, la que queramos. Y tú crees que eso ocurra, bueno, pero es que faltan dos cosas. Esa es una. Y la otra es que la institucionalidad medioambiental tiene que ser muy estricta, pero muy cierta, en el sentido que si tú tienes un permiso, ese permiso es la ley, hasta el final. No que después va a llegar el gobierno a turno con su ministro de levantar o bajar el dedo. Entonces, si un proyecto cumple con los estándares, pongámoslo bien alto, si queremos, pero si un proyecto los cumple, sí o sí tiene que ser luz verde. No puede ser que tú tengas esa incertidumbre hasta el final, y que después de pasar por miles de horas de trabajo, miles de millones de inversiones, llegue el gobierno a turno con su ministro y te levanta o te baja el dedo. Eso no puede ocurrir. Por mil razones. Yo puedo acoplarme a lo que ha dicho Bárbara. Don Carlos. Quiero decir que me gusta mucho como lo has dicho, porque lo has dicho de manera concreta. Y como entre nosotros ya se usan mucho las cosas difusas y vagas. Lo tuyo es muy concreto. Y yo vuelvo un paso atrás y me pongo difuso. Lo que estamos echando de menos es una institucionalidad creíble. La vida humana solo funciona cuando la previsibilidad de las circunstancias que a uno lo rodean existe. Si no, se entra en un ambiente de pesadilla. Es como cuando ocurren esas pesadillas que a mí de repente me han venido, que uno va bajando una escalera y falta una grada, falta un peldaño. Y después caer, claro. Y te cae. Bueno, ese es el tema de fondo. Tú, ya te digo, has dicho la cosa concreta, práctica, a la cual las mujeres son muy inclinadas. Y yo te agrego, ¿dónde está la institucionalidad? Si este pobre país está boqueando por eso. Y lo mismo ocurre con los fondos de pensiones y con las ISAPRES, etcétera, etcétera. No es que uno esté afilando un hacha a permanencia. Yo creo que haber dado alguna prueba de que miro las cosas tal como son el otro día celebraba la decisión del presidente sobre el ferrocarril. Después me llamaron, me dijeron, perico, para mi abuela. Yo le dije, mira, disculpa, entre gastarse 1.300 millones de dólares que no tenemos y gastarse 5.000 millones que menos tenemos, creo que lo prudente es gastarse 1.300 y resucitar la estación de, qué sé yo, XYZ que hay de aquí para el norte y que están todas languideciendo. Oye, de la galera de la lampa, batuco. Claro, todas las que recorrimos de chico, porque comíamos los sándwiches que comentábamos el otro día, tiene toda la razón, Bárbara, así no se puede invertir si los empresarios sacan sus cuentas, calculan sus costos, determinan cuánto se va a gastar en los procesos de desarrollo y después tratan de recuperarlo. Y esto, esto ahuyenta la inversión. Por lo pronto, la municipalidad, la higuera está completamente a favor del proyecto. Y eso es concreto. Todavía un comentario cortito. Todo esfuerzo humano, todo despliegue humano, por supuesto que pasa a llevar algo de la situación preexistente, pero la situación que sucede, la que viene después, puede ser incluso mejor que la anterior. Y te lo muestran muchas iniciativas humanas, muchas. Otras no, son un fracaso. Pero la mayor parte de la humanidad sale adelante gracias a los empeños de los humanos y no en base a la idea de que la naturaleza es intocable. Ahora, si dijéramos que esa zona del mundo es un vergel, oye, por favor, ¿tú conoces para ese lado, Francisco? Sí, sí. Las culebras andan paradas por el calor que hacen. Bueno. Francisco, ¿tú ibas a comentar algo de lo que yo había dicho también? Sí, yo creo que eso, creo que la clave está en lo que tú señalaste en el equivalente a los planes reguladores. O sea, hay que hacer un plan regulador medioambiental desde Arica a Magallanes. Así de simple. No, y político, ojo, porque esa definición es válida que la tomen, pero que la tomen, que sea cierta, clara, conocida, bueno, el otro caso, más pequeño, no más pequeño, no es tanto, la promoción de Dominga, es lo que está pasando en Nuñoa con dos proyectos, unas torres enormes ahí en la plaza de Gaña, y otro que creo que se llama un mall, donde se está encontrando también la institucionalidad ambiental con el interés de la empresa, ahí hay unos mil doscientos trabajos suspendidos, el argumento de la alcaldesa es un tema casi ambiental, tiene que ver con la falta de luz natural producto de las torres, pero una vez más, ahí tenemos otra contradicción entre empleo, desarrollo, y buen vivir, porque finalmente... Ya, pero ese caso es peor, Francisco, ese caso es peor, porque en ese caso conocimos un WhatsApp en los que los Ceremi se están poniendo de acuerdo para rechazar y se presionan, entonces una de ellas dice, pucha, pucha, yo lamentablemente no tengo ningún motivo para rechazar, afortunadamente por ella aprobó, cosa que le resguarda su honradez, su integridad, su integridad, esa es la palabra, esa es la palabra, le resguarda su integridad porque ya tal cual como dijo la... Ahora, lo lamentaba, pero fue consecuente con no tener argumento y con haberlo probado después. En todo caso, a vos y a vos de la ministra, aunque se hubiera inhabilitado, el acuerdo fue 5-0, por eso, al final... Y además recuerdo que el componente político de esto, vos tuvimos una experiencia en el gobierno de Bachelet 2, cuando este mismo comité, con los otros ministros, obviamente, votó, votó 3-2, 3 a favor, 2 en corcho y 1 en pensión. Bueno, el que se obtuvo terminó yéndose el gobierno y arrastró en su renuncia al ministro de Hacienda de la época, Rodrigo Valdés y al subsecretario de Hacienda de la época, Alejandro Nico. Y la explicación que da Rodrigo Valdés al renunciar es el trasfondo político, cuando él dice hay gente en el gobierno que no tiene la misma mirada sobre la necesidad de desarrollo que algunos de nosotros tenemos. Esa es la demostración evidente de que al final es una opción política. Pero quiero decir una palabrita. Sí. Esta disyuntiva a veces es falsa. Es decir, no cualquier forma de desarrollo es aceptable. Y yo lo puedo decir con todo el énfasis del mundo, trabajé incansablemente para evitar las alturas inconvenientes. Redacté el plan regulador de las Condes entero. Mi sucesor se encargó de dilatar la promulgación del plan regulador un año, plazo durante el cual se introdujeron 120 proyectos fuera de norma. Averigo a quién fue mi sucesor y vas a comprender. Oye, bueno, pero hay que entender también de que se quiere vivir mejor. O sea, si la población tiene derecho a vivir mejor. Y eso se consigue con mayor inversión. Desgraciadamente el empleo depende de la inversión. Es una lata, pero es verdad. No depende de caprichos del ministro de Hacienda. Depende de los proyectos de inversión exitosos. Y ahí está el equilibrio que hay que buscar. Lo último que quiero decir es una cosa muy breve porque me acordé a propósito de Freirina, a propósito del Moldecastro y proyectos que han generado conflictos, discusión nacional, es que muchas veces quienes más se oponen no son quienes viven ni quienes se van a beneficiar o perjudicar eventualmente de esas externalidades. Entonces, es bueno también escuchar a los vecinos porque al final son ellos los que van a dejar de tener o van a dejar de tener empleo los beneficios y eventualmente también vivir esas externalidades negativas. Se hizo un plebiscito pero yo creo que ese plebiscito tiene que ser del CERVEL, controlado por el CERVEL. Yo creo que sería una cosa importante que en estos proyectos en la comunidad tuvieron una voz y voto, pero es y voz y voto controlado institucionalmente. Sí. Ahora, creo que te refieres a tu sucesón, ¿no? Joaquín La Vida Infante, mi amigo. No, no, Francisco de la Maza. Ah, Francisco de la Maza Cháhuic, ya. Sí, oye, pero déjame decir una cosa, en eso de los proyectos y las consultas vecinales, llámanla, o referendos parciales, hay que tener mucho cuidado porque resulta ser de que muchas veces los proyectos provocan deseconomías, llamémoslas, perjuicios a los vecinos contiguos, pero que al, pero benefician al conjunto. Y entonces, yo fui el gran promotor de la plaza de estacionamiento de la plaza Perú, el estacionamiento subterráneo, en medio de unas oposiciones frenéticas, de los personajes más singulares. Entre ellos, mi sucesor. Pero, oye, pero ¿quiénes eran los que más alegaban? Eran los que vivían en el perímetro contiguo por la simple razón de que se les iban a ensuciar las cortinas durante la construcción y a volar polvo. ¿Tú me entiendes? Y yo logré eliminar todos los estacionamientos de superficie de incidora Goyenechea y calles adyacentes, ¿no? Y mejoró la circulación vehicular y la comodidad de todo el mundo y si tú has estacionado en ese estacionamiento verás que es como el Ritz de los estacionamientos, no sé si se han notado el ancho en las calles, bueno, ahí porque se metió este perico chico, ¿ah? Se pueden hacer las cosas bien, se pueden hacer las cosas bien. Oye, a propósito, son de buenos los estacionamientos porque son anchos, es verdad. Son muy anchos, exactamente. Bueno, la situación, como ustedes pueden ver, Ciudadanos, en materia de Dominga, pero yo quiero agregar un dato, no un dato, un hecho que me parece el asesinato directo por lo que había a la hora de almuerzo de un comisario de la PDI. Porque la primera versión era que era un encerrón a más. No, 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 no. Este ciudadano estaba regando en la puerta de su casa. Estaba marcado, claro, y fíjate que una cámara enfoca a un compadre que va a través de la calle, se ve como en la vereda y la cámara alcanza a captar cuando saca la pistola y se va encima del comisario y lo acribilla a diez tiros. Ojo, porque aquí estamos, es un asesinato directo, no es producto de una circunstancia que el ciudadano se resistió así que yo creo que la investigación es muy pertinente de qué se trata. O sea, mira, si no fuera, si no fuera un miembro de la PDI, lo primero que pensaríamos sin pensarlo, o sea, la hipótesis más clara sería un ajuste de cuenta, obvio. Claro. ¿Cierto? Pero en este caso yo vi que había testimonios de vecinos que decían que gracias a él se sentía mucho más seguro en el barrio. Bueno, obvio, claro. Entonces, claro, acá tenemos, bueno, pueden haber mil teorías, estamos solo especulando, pero puede haber algo de eso. A mí lo que me da vuelta es que ojalá este caso no sea volver a principios de los 90, en el gobierno de don Patricio Elvius, que los restos de los grupos, que afortunadamente ya no existen, pero hay que tener cuidado. Básicamente el Mabu Lautaro entre el 90 y el 93 asesinó directamente a más de 20 PDI que era directo. La gente se olvida. Más de 20. Más de 20. Se destaca en esos asesinatos el asesinato de los tres escoltas del intendente Pareto de Santiago. Claro. que estaban esperando que el intendente terminara de almorzar en una calle chiquitita aquí en Las Condes y pasó una mujer increíble con un coche y con una comillas una guagua y en vez de la guagua llevaba una azul ametralladora y los tres funcionarios estaban en el auto y sacó la azul ametralladora y lo agredió. Y en el caso del jefe de ese tipo de investigación el comisario de investigaciones de Concepción fue ejecutado a la salida de su casa. Entonces por eso la mujer fue 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 pillada fue ahí lo recuerdo quién era ahí lo recuerdo porque acuérdate que lo más la demostración de fuerza más fuerte del mapa Lautaro fue el rescate del hospital Sótero del Río de Antonio Leti y en ese rescate cuatro gendarmes murieron de un canadino y en el intercambio de balazos y una mujer dirigía el grupo exactamente y en el intercambio de tiros la mujer que dirigía el grupo recibió un balazo en la columna que la dejó en mal y hasta el día de hoy la prensa la tituló la mujer me traguía no es que yo quiera asustarnos asustar pero por la naturaleza del asesinato hay que fijarse bien en esto entre otras cosas porque este comisario estaba a cargo de una brigada mira de lo más por así decirlo suave la brigada contra el robo la brigada intelectual que es distinto a la brigada donde suele correr sangre en la oficina de marca del ministerio de economía así que lamentable un saludo a la PDI porque yo que la conocí trabajé con ellos tanto en el interior como en defensa siempre lo coloco de ejemplo como una institución completamente en el suelo el año 91-92 es prestigioso se transformó en estos años en una policía de lujo y tanto es así que la PDI siempre está en los tres cuatro primeros lugares cuando se le preguntan a los ciudadanos sobre instituciones que le dan confianza se han agrandado mucho profesionalizándose exactamente el aumento de la votación el aumento del equipamiento y el presidente Lago me tocó a mí creó algo que es propio de otros países creó el escalafón de profesionales desde la red es decir gente que tiene un título e ingresa al escalafón con su especialidad a cuesta y eso generó un aumento de la votación muy significativo y además mejoraron las exigencias de panchar a la escuela de investigaciones sí porque la proporción entre postulantes y vacantes es grande uno cuatro uno así pero mira no tenemos que ir a la pausa este programa está muy corto sí está muy corto lo pasamos muy bien y se hace demasiado corto pero ya nos vamos a la pausa y volvemos más por el supuesto vamos a las condiciones materiales de existencia como decía Carlos Marx lo decía Marx Engels o Kautsky ¿estás seguro tú quién fue? porque le revisaron la obra como tres veces pero buen concepto llegó la primavera y el restaurante Tip It Up de San Crescente 20 en Las Condes los espera en esta espectacular terraza un crudo un picoteo tragos exquisitos para disfrutar con los amigos con la familia miren lo que tengo acá la tradicional hamburguesa Tip It Up y un chop recuerda restaurante Tip It Up de San Crescente 20 en Las Condes el primero yo voy a comerme esta hamburguesa está maravillosa y estamos esperándolo estoy en Florida Estados Unidos y quiero saber por qué tantos chilenos quieren invertir acá con Alfredo y Ricardo mucho gusto Estados Unidos es una economía sólida robusta con una moneda muy fuerte la gente trae sus patrimonios y los meten las raíces en este país y aparte de eso la experiencia 20 años en este negocio tenemos la infraestructura ya toda armada para el cliente vengan para acá si quieren invertir invierte en realestateusa.com así es y no pierda tiempo ya uno dos al aire seguimos haciendo por los opuestos junto a don Carlos Larraín y Francisco Vidal le habla Barbara Bericeño nos quedamos con muchas ganas de seguir conversando en el primer bloque pero nos cortaron yo tenía un temita chico pero que es importante ciudadanos auditores que tiene que ver con la evaluación sobre el proceso de selección universitaria que tiene varias cosas interesantes uno la mayor cantidad de postulantes segundo lo que más me gustó a mí porque soy profesor el aumento impresionante de postulantes a las carreras de pedagogía bien impresionante y tercero una cosa que a mí bueno no me gusta pero así es la realidad y es que al final fíjense que de la educación municipal están en este grupo enorme menos del cincuenta por ciento o sea postulantes a la educación superior a las cuarenta y cinco instituciones por así decirlo acreditadas creo que el cuarenta y ocho por ciento los estudiantes de la subvencionada cincuenta y seis por ciento accedieron a la y bueno y era lo que es obvio los particulares pagados en un ochenta y un por ciento entonces esos son estos son los momentos en que tú dices hay que tener un problema hay que tratar de con lo que dice mi amigo hay que subir los patines hay que mejorarle mejorar los rodamientos aceitar las ruedas hacer que los profesores levanten la voz en clase y no estén inhibidos y terminar con esta esta especie de romantización de la violencia que llega incluso a los liceos y aquí no estoy pasando avisos políticos y hace poco leí en el diario que a un grupo de profesoras mujeres las habían rociado con benzina bueno las pobres señoras arrancaron a perderse pues se fueron a meter a la ducha no pudieron seguir haciendo clases o sea ese cuento de que la la violencia es una cosa muy entretenida y que tiene efectos políticos procurados eso hay que matarlo pronto eso nos está ahogando no hemos comentado ya que pusieron el tema educación esta iniciativa que ha reunido ha convocado el presidente Gabriel Boric con 23 representantes de distintas instituciones para hacerse cargo del desastre que tenemos en educación en estos momentos y él me acuta que lo hace porque él dice o sea recordemos que acusaron o querían acusar constitucionalmente al ex ministro de educación por querer hacer que los niños volvieran a clase entonces el presidente Gabriel Boric dice nosotros desde el congreso también somos responsables muy responsables me faltó reconoció políticamente haberse equivocado en dilatar el retorno a clase lo dijo en la apertura de la reunión bueno pero en fin que bueno que se retienta ahí salmó un buen grupo los 23 que el presidente eligió muy transversal ojalá que el ministro bueno le dio instrucciones precisas es la debida aglomerar a los miles y miles de estudiantes que se retiraron y poner al día a la educación pública que es la más deteriorada y la mejor demostración del deterioro es la cifra que acabo de dar por ciudadanos porque no me sé exactamente la cifra porque no sale en el diario sale menos de la mitad ese es el concepto de estudiantes municipales pero así sale que el 56% de los ingresados subvencionados ingresaron a la educación superior y el 81% de los particulares pagados también ahora hoy día salió una carta en el diario interesante que recordaba que para acceder a la universidad técnica no hace falta pasar por la famosa prueba y que la universidad técnica tiene la más alta tasa de empleabilidad o sea es el éxito final y probado de la educación técnico profesional y no hace falta pasar por las por las famosas pruebas estas de admisión sí bueno el punto es que haya consenso de que de verdad la embarraron que de verdad las clases presenciales no pueden no puede ocurrir que se suspendan de la forma como se suspendieron nunca más nunca más pero creo que era otro tema una cosita al pasar mira que va a ser difícil reconocer el impacto de la ausencia durante tres años de clase por porro que sea el colegio por porro que sea el profesor les da un esquema de trabajo a los chiquillos bueno ese asunto se va a repartir en a lo menos tres generaciones en todos los niveles porque eso afectó los de segundo medio los de tercero medio y los de octavo básico y eso y ese ese vacío va a ser muy difícil de recuperar a menos que se pusieran las pilas y dijeran ¿sabe qué más señores? vamos a recuperar clases como quien dice cuando pasaba algo a uno lo obligaban a recuperar clases en mi tiempo no sé podría hacerse un esfuerzo nacional en esa dirección es un objetivo realista ¿no? así es bueno sí le creo una última hablemos de acusación con acusación constitucional contra el ministro Jackson que tuvo hoy una sesión de comisión en la cámara en donde se votó y lo que a muchísimas personas le llamó la atención es que el diputado Lavín Junior se abstuvo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? bueno yo creo pueden venir sorpresas aún mayores ¿por qué? porque las acusaciones constitucionales siempre tienen que ver con la convicción personal a pesar de que Francisco me decía lo contrario ayer pero hay que pensarse en la procedencia de las acusaciones constitucionales porque si se abusa de ese elemento de la constitución artículo 52 de la constitución vigente bueno termina desacreditándose y pasa a ser una especie de paso de baile digamos y ahí está la cosa yo por lo menos la señora Hidalgo ha dicho que ella fue objeto de presiones inauditas pero luego ha dicho que ella no habló nunca directamente con el señor Jackson claro entonces hay ahí un margen de duda importante oye pero yo creo que mañana Ciudadanos Vitor que en la votación en la sala de la administración por la información que está ocurriendo parece que debería rechazarse no tanto que los números son cercanos pero se rechaza esencialmente porque habría parlamentarios del amplio género de la derecha algunos que por distintas razones no votarían a favor una señal en la que señala Bárbara que el diputado Joaquín Lavín de la UDI se obtenga pero hay cuatro o cinco diputados de renovación nacional que están por votar en contra entonces eso ya impide cuantitativamente llegar a las cifras que son 78 en la medida que todos vayan a las sesiones entonces si ya era difícil antes lograr la mayoría para la acusación yo creo que en este nuevo cuadro es probable que Jackson se salve de no pasar al Senado donde la situación es mucho más estrecha ese punto que había que decir don Carlos un segundo para que la gente sepa esta era lo que va a pasar mañana en la Cámara es una previa la Cámara decide acusarlo constitucionalmente y luego el que actúa como jurado es el Senado entonces si ustedes se fijan en las entrevistas los senadores dicen no, no me puedo pronunciar de esto porque después me van a inhabilitar entonces ellos son los que tienen que levantar o bajar el dedo y dar el visto bueno o no entonces incluso si es que avanzar a la acusación no pasa nada hasta que llegue el Senado y ellos son los que definen definitivamente don Carlos no, si yo iba a contar una cosita simple y es que mira que bueno sería que el señor Jackson que no adolece de timidez y otros como él ni de cariño lo que hemos visto siempre simplemente razonaran en el sentido de que no se puede estar caminando todo el tiempo en la cuerda floja siempre en el margen exterior digamos estamos por caernos al fondo del cañón del colorado entonces si el señor Jackson y demás similares incluyendo doña Maisa Rojas la que rechazó el proyecto Dominga habiendo emitido opinión anterior si fueran un poquitín más prudentes un poco más institucionales oye estos cabros lo que les pasa es que como se les dio todo muy temprano en la vida maduraron a pulso entonces se creen supermen sin haber leído a Nietzsche entonces están por encima de todo y ahí se equivocan profundamente porque este país tiene una base institucional que hay que cuidar porque si no nos vamos a los perros es así de simple si por lo menos el señor Jackson sacara esa conclusión yo daría la acusación por bien empleada pero pero hay que esperar hay que esperar hasta cuando se convenzan los caballeros bueno pero mira yo creo que a ver para los auditores que les interesa el tema más jurídico les recomiendo lo que decía Carlos al inicio del programa leer hoy día en el Mercurio cuerpo A página 3 a un columnista tradicional que tiene una característica es un profesor de derecho constitucional de la Universidad de los Andes un hombre claramente de derecha pero que argumenta por qué estas dos acusaciones tanto la de la ministra de justicia como la de Jackson son completamente infundadas además él da un argumento político que yo lo comparto que es que la acusación constitucional es por así decirlo es un instrumento del parlamento de última razón de emergencia no puede transformarse un elemento de la lucha política cotidiana ya la tuvimos en el gobierno anterior cuando hubo catorce acusaciones constitucionales ya la tuvo el presidente Allende que le acusaron a ocho ministros en dos años pero tú te acuerdas cómo resolvía eso don Salvador Allende enrocando 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 destituían Hernández el canto de ministro del exterior y lo pasaba por el ministerio de tierra yo no me acuerdo y así sucesivamente o sea le torció la nariz a la constitución pero entonces la nueva constitución impide que el presidente haga el sueco porque ahora quedan inhabilitados para tener cualquier cargo público en cinco años bueno pero yo creo que mañana vamos a comentar en la tarde el resultado pero todo implica que a los republicanos que son los guaripolas de esta de esta acusación yo creo que les va a ir mal creo yo ahora fíjense que no deja llamar la atención don Carlos y Francisco que casi todos los que se refieren dicen no porque sea un y le agregan como diez adjetivos calificativos negativos un altanero un superior un pesado insoportable bla 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 significa adquirirlo la constitución oye a propósito de la transitación y del despelote en el parlamento que es una de mis obsesiones fíjense no que ni idea que se había creado un nuevo partido político ¿cuál? que se llama unión de centro democrático que está integrado por cuatro parlamentarios es una es una bancada sí está listo no ha pasado por el cervell ni una cosa en total son tres ex-tiputados democráticos más una ex-tiputada de renovación nacional Érica Oliveira y como son cuatro formaron el partido unión de centro democrático pero no es un partido es como una bancada nomás no es un partido es como una sí no pero me imagino que es un comité es un comité es un comité comité centro unido no unión de centro democrático ¿qué tal? bueno tiene tiene todas las perfecciones del mundo centro y es democrático yo descubierto que la palabra centro tiene tiene una acepción muy cotizada en Chile ¿te has fijado? pero centro es en realidad en la parla política ahí donde estoy yo ¿pero centro centro o centro-centro? centro-centro pero no pero no es un patrimonio no es un patrimonio de Chile en Alemania en que conversábamos esto un partido católico se llamaba Centrum Centrum claro después sucedió por el partido popular que también era la inspiración el partido claro en el caso Adolfo Suárez el hombre que una vez que enterró a Franco democratizó España ¿cómo se llamaba el partido de Adolfo Suárez también tenía centro UCD UCD exacto ¿viste? así que no es un patrimonio de Chile esta aspiración permanente por estar en la mitad yo nunca he estado en la mitad a los políticos que no tienen mucha convicción nada les guste más que la equidistancia yo en mi vida política ustedes saben que paseo de la derecha a la izquierda pero nunca pasé por el medio partido con todo si no me quiere tú eras del partido nacional en tiempo del santo y mártir pero no era el de la foto ¿cómo? no era el de la foto de la tequita blanca no tú sabes Carlos que algunos años subieron a estas redes una foto de avanzada nacional calcula y en esa foto donde está ni más ni menos que Álvaro con Balán cliente perpetuo de Punta Peuco está el señor Vildósola yo tengo buena memoria que era dirigente de avanzada nacional y hay un señor al ladito José Ramón Molina de chaqueta blanca que efectivamente en la cara se parece a mí porque esa foto se ve igual a ti pero tú tú llegaste tú llegaste tú llegaste a integrar Rolando Matus el comando no, 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 no mi tarea era política mi tarea era con Alamán Alamán era el jefe de estudiantes fiscales y yo era el jefe de los estudiantes particulares esa mi tarea ¿ya? muy bien calcula ¿ya? pero lo que entonces pero esa esa negra es muy divertida porque el tipo o yo era tan parecido a él que en las redes mira mirarle ¿cómo se llamaba este para buscarlo? no, yo espérate yo les voy a mandar la foto por WhatsApp José Ramón José Ramón Molina es que es impresionante ahora yo estaba muy sentido y tú vas a ver cuando veas la foto que me compararon con un guatón casi mordido no, no, no es para tanto no es para tanto y yo me siento hermoso y delgado pero lo que más lo que más le ofendía a Francisco es lo que le faltaba a Francisco fíjate no, lo que más le ofendía es católico partidario del aborto o hermoso y delgado córtala no, lo que más le ofendía a Francisco es que decía pero podrías haber estado guatón bla 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 pero con chaqueta blanca jamás hasta ahí nomás llegamos la única chaqueta blanca que me he puesto en mi vida era el uniforme de verano de la escuela militar pero no se en mi vida oye todavía no aparecen los carabineros con mono verde ya están en Iquique están en Iquique ya aparecieron claro el plan piloto es en Iquique ah mira bueno Iquique es el paraíso de la distinción así que ahí se van a ver muy elegantes bueno ha llegado ha llegado la hora yo creo que de ir no no o lo estamos pasando muy bien nos quedamos para siempre usted manda pero es que nosotros suplimos nomás a Diego que es la fuente de toda la información relevante en estos trajines yo hago lo que puedo por reemplazar a Diego pero en fin ya retornará a las líderes oye ¿qué le pasa a Chaguán que no sale en ninguna parte? mira no sé yo creo que está absorbido por esto de la constitución que es una de las delicias que tiene el proceso que consiste en hacer que los parlamentarios estén ocupados de muchas cosas de relativa relevancia pero a mí a mí lo que me interesa mucho es que Chaguán y otros como él produzcan una comisión de expertos que verdaderamente sean expertos y que no estén ahí al cateo de la laucha para complacer a Pedro Juano Diego porque lo conocí porque soy amigo al papá o porque me lo recomendó Perico Los Palotes que por favor se concentren en buenos expertos yo creo que esa es la tarea en que está empeñado Francisco Chaguani yo he estado intercambiando con él algunas ideas sobre todo para las mujeres jurisconsultas que hay algunas de lujo y que nos las estamos perdiendo ya pero usted cree que ahora sí que nos tenemos que ir pero yo yo quiero porque me dicen que soy una tonta que ingenua yo he dicho que quiero creer pero ¿quién te puede decir eso? en las redes sociales las redes sociales están muy enojados bueno a propósito de lo que pasó el otro día acá con Francisco una cosa que no no es lo mismo liberticida antipatriota me dije liberticida antipatriota oye pero tuviste suerte eso todo eso son son condenas académicas no pero en este caso me dicen que soy ingenua porque yo he planteado con mucha esperanza y obvio que con ese tensismo pero quiero creer de verdad que los partidos van a entender la dimensión de lo que se está jugando y van a poner expertos verdaderamente expertos obviamente yo entiendo que van a ser personas vinculadas cercanas a ciertos sectores es obvio que podrían haber personas de libertad de desarrollo es obvio que podrían haber personas de la fundación solo no sé está bien nos pueden gustar o no pero personas que se hayan dedicado al estudio de los temas no ex personas que ya no hayan ganado elecciones y que los quieren habituar entonces me dicen que soy un ingenuo capaz que voy a quedar de tonta en los próximos días pero oye por la información que existe yo creo que al final van a ser personas en general que por su experiencia van a hacer un aporte desde la izquierda a la derecha yo he estado sondeando y hasta ahora no quiero que más ningún nombre pero la mayoría de los que he escuchado o me han mentido son personas que son respetables desde los sectores que representan así que espero que esto ocurra así y quiero pegar de ingenua y por último me cae el balde hay algunos hay algunos paracaidistas que son expertos de reciente data pero en fin ojalá que se sienten bien las bases de los próximos 50 años por favor lo que voy a decir para irnos es que yo estoy dando el beneficio a las dudas estoy poniendo las manitas y todo pero si nos desilusionan los voy a hacer bolsa bárbara mala aquí con todo muy bien megáfono haciendo los bolsas por farrearse te vamos a apoyar te vamos a apoyar listo nos vemos mañana un abrazo para los dos que tengan buena tarde hasta mañana hasta luego muchas gracias chao chao